Estamos desesperados, desesperados porque nadie nos dice nada. Y los dos dueños desaparecieron. Tito, 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 a ver, Luis Mejíes, ¿nos escucha? Sí, como no lo escucho. Ahí está, Luis Mejíes es apoderado del geriátrico. Buenas noches. No sé si estuvo escuchando Luis, con Cristina acá lo saludamos, Rodolfo le habla. Las graves denuncias que están haciendo familiares de personas internadas en el geriátrico sobre el funcionamiento del geriátrico. Sí. Sí, sí, lo escucho. Denuncias sobre el funcionamiento. Luis, ¿usted está enterado que hay 19 casos de COVID o no? Efectivamente, tenemos 19 casos de COVID. Estamos desde el viernes de la semana pasada con la detección del virus. Dentro y confirmación dentro de la institución. Desde ese momento hasta la fecha nos hemos puesto en contacto de inmediato con el gobierno de la ciudad para tomar todo tipo de decisiones conjuntamente con el gobierno de la ciudad. Dado que, de manera, perdón, perdón, que me pregunte algo y quiero ser muy claro. Estamos en una situación de fuerza mayor desde el día uno. De entrada tuvimos una cantidad inusitada de asistentes geriátricos que se enfermaron. Obviamente el asistente geriático se enferma porque va y vuelve la casa, a pesar de que uno los ha proveído de todo tipo de material e instrucciones para cuidarse. Pero en la calle, obviamente, se contagian. Que ingresa el virus, a pesar de que hemos bloqueado todo tipo de entrada al instituto, a menos que sea personal, totalmente necesario, es imprescindible. Ahora, Luis, le hago una pregunta. El virus entró, lamentablemente el virus entró, y desde ese momento hasta la fecha estamos incidiendo el protocolo y la normativa y las instrucciones que nos da el gobierno de la ciudad. Claro, el tema es que la sensación, Luis... Que queremos derivar todos los pacientes, no lo podemos hacer porque no somos, digamos, somos una casa que atiende pacientes internados, pero no tenemos los medios para derivarlos. Luis, ¿le puedo preguntar algo? ¿Le puedo preguntar algo? ¿Por qué el viernes, según testimonios de la gente, les dijeron que estaba todo bajo control y el sábado aparecieron todos los casos de contagios? ¿O qué se entiende por todo bajo control? No sé, nadie dijo bajo control, por lo menos que yo, de mi boca, no salió nunca bajo control. Todo lo contrario. Enviamos un mail en algún momento presumiendo que lo ideal eventualmente podía ser, en día uno, derivar a todos los pacientes, sanos o no sanos, para evitar que se contagien dentro de la institución. Obviamente el gobierno de la ciudad pensó distinto en cuanto que eso sería una forma de propagar la pandemia. Claro, Luis. En común acuerdo nos pusimos a trabajar con las normativas del gobierno de la ciudad. Es que en el momento donde ya tiene la duda de que hace un contagio masivo, usted no puede decirle a la gente que se lo lleve, porque eso sería técnicamente propagar la enfermedad por todos los lugares o los sitios a donde fueran los ancianos. Acá lo que está diciendo la familia de la gente es que no han tenido la información ni la contención necesaria para tener la información acerca de sus familiares, de sus seres queridos. De hecho, dicen que salvo el encargado, de quien hablan que es una muy buena persona, que los ha cuidado a los abuelos, que nadie ha ido a dar la cara ahí. No, no, definitivamente yo entiendo la angustia de las personas. La doctora Carla Raffo es la médica que tiene a cargo la institución desde el punto de vista médico. No solo dio la cara, sino que estuvo siendo sábado y domingo. Estuvo trabajando presencialmente junto a la doctora Singoni, el gerontólogo del gobierno de la ciudad, y el epidemiólogo del gobierno de la ciudad, el fin de semana y lunes incluido. Estamos a martes, hoy sucedió lo mismo. Ahora, Luis... Perdóneme, perdóneme, me dijo algo, déjeme ser claro. Eso que la gente, los familiares plantean con toda la angustia, que yo lo comprendo totalmente. En ese contexto de angustia, por ahí no se perciben algunas cosas. La doctora estuvo presente, hizo una tarea presencial con médicos del gobierno de la ciudad. Así que difícilmente fuera a interpretarse eso como que estaba todo bajo control. Justamente, y se lo digo yo a título personal esto, nunca sentí que iba a estar bajo control esto. Siempre sentí que, no solo en este instituto, en cualquier instituto donde ingres un virus y una persona esté comprometida debajo de un techo y cuatro paredes, iba a tener el riesgo de contagio por todas las medidas más allá de todas las medidas que se tomen. Bueno, pero claramente, Luis, no están todos los geriátricos con 20 casos de COVID en la ciudad de Buenos Aires, porque los protocolos son antes de los contagios. Segundo, yo entiendo que usted se refiera a la angustia, pero quizás si entendiera, hay desesperación en este momento en la calle, porque la mayoría de las personas enfermas tienen la edad de riesgo. O sea, hay hijos que no saben si van a morir sus padres porque no les avisaron a tiempo o porque no los cuidaron. No, totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero que no se haya avisado a tiempo, no, porque lo hemos hecho en forma, lo ha hecho la secretaria en forma telefónica y se ha comunicado a todo el mundo por e-mail y asumimos que están todos comunicados. De hecho, nos han respondido los mails. Pero Luis, ¿cómo entró? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que falló, Luis? Luis, ¿pero qué fue lo que falló? Se hicieron todo bien para que entrara ahí el COVID. ¿Qué fue lo que no hacían? La pregunta ya pasa por... Yo no hago la parte... Yo soy médico, pero no hago la parte médica. Pero la pregunta es demasiado simple de responder. El COVID no se puede detener. Si hay ninguna forma de detenerlo, no habría ningún caso en ningún lugar del mundo. El que usted entra a un enfermero y viene de la calle, viene sin fiebre, el 80% de las personas COVID positivas son olivo o asintomáticas. Lo puede tener usted en este momento sin saberlo. Entra al geriátrico, se nebuliza o se rocía con alcohol como hacemos, se pone los guantes, se pone el barbijo y con eso no alcanza. ¿Sabe por qué no alcanza? Porque el COVID, cuando usted habla, no solo está en la gota de fluida, además permanece en el aire, permanece en muchas horas. Yo le agradezco, Luis, le agradezco mucho que usted quiera darnos clase de COVID hace mes y medio que estamos haciendo este noticiero casi monotemáticamente sobre este tema. Insisto, no, no queda en el aire, cae, ¿sí? Y le puedo traer al doctor o a un millón de expertos para explicárselo. Lo único que está probado es que cae a un metro y medio. Le pregunto otra vez, ¿detectaron? ¿Detectaron cuándo entró? ¿Quién los llevó? ¿Qué fue lo que falló? Porque si hubiera tenido todos los elementos, tal vez los abuelos no se contagian. ¿De qué manera se esparció ahí dentro el COVID? Bueno, yo le estoy diciendo que los elementos estuvieron, y le vuelvo a publicar, si usted es tan amable y sabe mucho de medicina, puede leer en Google Journal of Medicine, puede leer en Lancet, y dicen que permanece en el aire. Así que, perdónenme, aunque usted me traiga algunas personas, yo le puedo dar publicaciones médicas de la máxima seriedad del mundo que dicen otras cosas. Pero igual no es un tema para debatir. No ha podido contener a los familiares cuyos padres se pueden llegar a morir con 93 años y pretende darnos clases en serio, le digo. Le da la cara para todo, amigo. Para todo le da la cara. Si no es especialista médico, no se mete en ese terreno. Si quiere lo hablamos hoy o con 100.000 especialistas. Díganme cómo le soluciona la angustia que tienen estos hijos familiares de personas que son altamente, altamente de riesgo y que pueden perder la vida en unas horas nada más. ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Dónde está ahora? ¿Por qué no está en la puerta del geriátrico subiendo a las personas cubierto como debe estar cubierto o atendiendo y escuchando a la gente que está angustiada? Bueno, la doctora Carla Raffo está detrás de esta derivación junto al gobierno de la ciudad. Usted pidió hablar con uno de los apoderados y con gusto le estoy atendiendo diciendo cómo está funcionando el tema de lo que es nuestro protocolo y el protocolo del gobierno de la ciudad. Se está cumpliendo estrictamente lo que nos están diciendo. Luis, denuncian que no había ni barbijos para el personal y en este momento no hay ningún médico con los ancianos. ¿De qué protocolo me está hablando? Dos cosas. Uno, los barbijos están. Dos, los médicos que tenemos en la institución no están las 24 horas. La doctora Carla Raffo está siguiendo minuto a minuto. Es más, está conmigo permanentemente hablando desde el viernes y yendo y viniendo para atender a los pacientes. ¿Cómo se llama la doctora? No sé, la doctora Carla Raffo. Fito, aguardame, aguardame, aguardame. Fito, ¿podés tocar el timbre a ver si está la doctora Carla ahí adentro del geriátrico? No, no está. Acá adentro, Rodi, yo te voy a explicar quiénes están. Escuche... Que venga acá Susana. Susana conoce a todo el personal. Escuche, Luis, escuche. En el interior del geriátrico está Luis, que es una persona que tiene coronavirus, que es el enfermero del que estaba hablando Susana. Es la única persona, recién salió y confirmó, es la única persona. Aquí no está la doctora Raffo. No está confirmando la gente que conoce a todos los personales. Luis, nos está escuchando, solo está el enfermero, solo está el enfermero, Luis, que se llama igual que usted, ahí adentro. ¿Está escuchando? Sí, yo le dije que la doctora Raffo, no tenemos médico las 24 horas. Pero hay un enfermero. Pero perdón, Luis, acaba... ¿Quién está cuidando a los abuelos? Acaba de decir que la médica estaba ahí, nos está mintiendo en la cara. No, no le estoy mintiendo. Si repasa para atrás... Sí, lo acaba de decir usted, es que la doctora estaba ahí encargándose. Tenemos una médica que permanente se está comunicando conmigo y con el gobierno de la acción conmigo para informarme, nada más. Pero perdóneme, ¿qué le toman por WhatsApp la fiebre a los ancianos? ¿Cómo por WhatsApp? Y claro, si no están los médicos ahí, ahora entiendo por qué nunca se enteraron ni que tenían fiebre, ni que estaban enfermos. Él dice que está la doctora Raffo. Pero eso lo manejó la doctora con la enfermería que teníamos... A ver, no me entendieron. Cuando se enfermaron los enfermeros, enseguida pretendimos poder derivar a los pacientes. No se pudo. Una vez que no se pudo, se amizó al gobierno de la ciudad. No se pudo porque el gobierno de la ciudad nos dijo, se quedan ahí y nos hacemos cargo. Y bueno, el gobierno de la ciudad lo está manejando junto con la doctora. Yo, todo lo que está en mis manos, por supuesto, está a disposición de la familia. Díganme qué hay que hacer. ¿Tengo que mandar enfermeros? No los tengo. ¿Tengo que derivar pacientes? Yo no soy dueño de ninguna ambulancia. ¿Tengo que internarlos en un sanatorio? El sanatorio no es mío. Y por lo menos se ha apoderado de un lugar donde se hagan cargo, por lo menos, Luis. Perdóneme que le diga, porque si esto pasó, es pasó porque hicieron todo mal. Hablé, hablé, perdóneme. La doctora Paula Singón y la infectóloga están manejando este tema. Y además el ministro, el viceministro, el doctor Daniel Ferrante, está al tanto de esto porque habló personalmente conmigo a donde yo le manifesté la necesidad perentoria de poder resolver el asunto. Hay un enfermero, Luis. El gobierno de la ciudad no lo ha podido hacer. Ahí adentro hay un enfermero infectado cuidando a los abuelos. Esto del soldado no se va hasta el final. La sensación es que, por lo menos del lado afuera, dar la cara en este momento. Le agradecemos mucho el haber dialogado con nosotros, pero por lo menos estar conteniendo la gente que tiene una tremenda carga de angustia y es sumamente lógico. Luis Mejíes, apoderado del geriátrico, gracias por estos minutos con Telefe Noticias. Continuamos ahí. Nada, con esta carga insistimos de enorme preocupación por lo que significa el COVID porque una de las noventa y pico de años decía una de las hijas que tenía su mamá. Pero además, en los geriátricos se habían...